Las expectativas pasan porque la gente puede escuchar libremente expresarse a los candidatos, que no es tan fácil. En el caso nuestro, al no contar los recursos económicos, se nos va a ser sumamente difícil competir. Entonces, este homenaje de la libertad de expresión que hace tanto Canal 12 como la voz del interior y a través de la página de ustedes, iguala la posibilidad de todas las fuerzas intervinientes. ¿Qué le parece el hecho de que la gente pueda enviar sus preguntas, pueda participar con sus cuestiones, con sus interrogantes? Perfecto, perfecto. Porque si puede, pasan por el filtro de la seriedad de los organizadores y de un sorteo con lo cual todos estamos obligados a responder naturalmente y sin cosas preconcebidas. ¿Cómo le parece que puede ser el aporte que va a ser este tipo de debates a la democracia y a la campaña? Absoluto. Si hay propuestas, el aporte va a ser sumamente importante. En Estados Unidos es una tradición más que centenaria. Y el debate del año 2007 en Córdoba, entiendo yo que si no dio un vuelco a la elección, por lo menos le demostró al electorado la verdadera realidad de la ofendida. ¿Se sienten un poco de nervios? Y desde luego no puedo decir otra cosa, es una gran responsabilidad. Yo no tengo experiencia en este formato televisivo para hablar. Gracias.